Esto pasó en Radio Noticias. Mirá, no sé si nos tomó como sorpresa. Al día anterior, decir que va a haber batería de medidas para el sector, para los sectores, así más que nada comercial, bueno, teníamos una inquietud. La verdad que toda medida que se tome a favor del comercio es buena. Vos después me decís, ¿alcanza? No sé. Pero bueno, es un buen comienzo. Creo que el intendente demostró con eso que más allá del problema de la pandemia, no está ajeno a lo que se está viviendo acá en el Partido de la Costa, que nuestras facturaciones son casi nulas. Tanto, o sea, al menos en el gastronómico es muy poca, en la hotelería casi nula porque no tenemos turismo y está prohibido el turismo en todo el país. Ese es como un principio. Bien, bueno, pero te insisto con esta idea, porque me parece que las medidas atienden a distintos sectores. Al hotelero en particular le reafirma algunas cuestiones que entiendo que esperaban, como que continúen algunos beneficios, eso se esperaba. Tal vez para otro sector, el gastronómico, ya les habían anticipado que los DEC no iban a pagar impuestos el primer año, bueno, pasada la temporada, bueno, ahora reafirman que no van a pagar, se suponía que iban a empezar a cobrar en estos días. Pero también, no sé si lo ven ustedes como un estímulo, esto de decir, aquel que va a... que abre todo el año 100% en la tasa de habilitaciones, ¿no? Y el que va a abrir un nuevo negocio también tiene un descuento, ¿no? Eso me parecía que es difícil, pero por lo menos tentar a que más gente pueda abrir fuente de trabajo, ¿no? Es un pequeño alivio. No sé cuál será el costo real hoy, o cuál será la incidencia en el costo de abrir un negocio la tasa, ¿no? Pero bueno, de todas maneras entiendo que se ve como un alivio. Y sí, la tasa va... es como... primeramente se toma un porcentaje por los metros, ¿no?, que tenga el establecimiento. Yo estaba justamente ayer hablando con un comercio que estaba habilitando, que se estaba habilitando en este momento, él tomaba como patrón el establecimiento de al lado, que era un kiosco, y él va a poner algo parecido. Había pagado hace unos meses 50.000 pesos de tasa de habilitación. Ya digo que estoy hablando por boca de otro, ¿eh? O sea, tal vez me equivoquen los números, pero es lo que me dijeron. Y eso, si bien le han dado un plan de financiamiento para pagarlo, pero esto al bajarlo al 50%, lo que me decía este comerciante, mirá, me viene muy bien porque tengo un changui para invertir ese dinero en más mercadería, ¿no?, para brindar un mejor servicio. Eso es bueno. Con respecto a la tasa, a nosotros, hay hoteles o restaurantes que pagan un valor próximo a los 100.000 pesos, que es un número, ¿no?, interesante, que se nos va a tener en cuenta. Así lo que es valor, y creo que, no sé si no es la primera vez que se tiene en cuenta que se separe o se le dé como un premio, o nos den un premio a los que estamos todo el año. Eso me pareció justo, ¿viste?, porque siempre nosotros estamos con el que viene en cualquier comercio, viene dos, tres meses, hace la temporada y se va, y eso no queda acá, cuando hay un montón de comercios que la pelean todo el año acá, y es difícil. Más allá de que este gobierno, durante mucho tiempo, viene pregonando y luchando para que sea una temporada todo el año, no solamente de verano. Somos Radio Noticias.